¡Topo! ¿Cómo andás? ¿Qué estás? ¡El Topo Gisio! ¡Señoras y señores! ¡Y ahora en ADN! ¡Acerquen a...! ¡El besito! ¡Te las voy a poner! ¡Este me gusta! ¡Acerquen a los niños al radio receptor! ¡Ahí está! ¡El queso! ¡Me gusta mucho! ¡El queso! ¡Me gusta la polenta! ¡La polenta! ¡La dorazo! ¡La dorazo! ¡Qué rica la dorazo! ¡Qué rica la dorazo! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren cómo estoy! ¡Miren cómo estoy! ¡Miren cómo estoy haciendo equilibrio! ¡Con la polenta de Alberto! ¡La polenta! ¡La polenta! ¡Para vos! ¡Pulpo que botaste! ¡Pulento! ¡Botaste! 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 ¡Sombraría el pulpo! ¡No! ¡Pulpo que faltaba que el topo lo bardea el pulpo! ¡Botaste asado! ¡Y te dieron polenta! ¡Pulpo que faltaba que el topo lo bardea el pulpo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pulpo que faltaba que el topo lo bardea el pulpo! ¡Pulpo que faltaba que el topo lo bardea el pulpo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Alguien que come tres veces al día en Chaco? ¿Cómo se llama? ¿Alguien que come tres veces al día en Chaco? ¿Cómo se llama? Turista. Bueno... Bueno, esto resulta que le dice un muchacho a su pareja. Pero es para niños, ¿no? Es para niños. Ah, bueno. Le dice, oh muchacho, a su pareja, tus pechos son operados, son hechos ¿Y vos cómo sabés que mis pechos son operados? ¿Y por qué se te ven los huevos, Alfredo? ¡No! ¡Esto es para los niños! ¡No! Hijo, hijo, acabas de ver, acabas de mirar otra vez porno en mi notebook ¡Pero, pero! ¡Ay, sí! Pero, pero, pero cómo lo sabes, papá, si limpia el todo, todo el historial El historial, sí, pero la pantalla y el tecrado, no ¡Pero, pero, Topo! ¡Ay, niños! Escuchamos, les dijimos a los padres que rímen a los niños, ¡no! Un, eh, me gusta mucho leer, Rock El señor, muy preocupado por su salud, le pregunta a su médico ¡Doctor, doctor! ¿Tendré cura? Sí, por supuesto, cura, misa y funeral El otro día, el otro día caminaba por la calle Y me encontré a unos vagabundos peleándose por sus cartones Y me cambié el ápido de vereda porque no quería interrumpir su guerra de almohadas ¡No! ¡Es para los niños! Bueno, ¿qué diferencia hay entre una polilla y una mujer? ¿Entre una polilla y una mujer? ¿Qué diferencia hay entre una polilla y una mujer? No sé qué... Que las polillas... que las polillas comen tela Ajá Y las mujeres tela comen ¡No! ¡Tomo! ¡Tomo! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Papá! 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 ¡Estoy muy asustado! ¡Estoy muy asustado! Estaba con mi novia y le mostré mi pene ¡No! ¡Se fue la mierda! Pero no te preocupes, hijo Es normal cuando se anda de novio Es que ella después me mostró el sucha Y ahora algunas reflexiones para compartir con los papis Hay reflexiones para compartir con los papis El 98% de los negros disfrutan... ¿Cuánto? Perdón, ¿cómo? ¡El 98! El 98% de los negros disfrutan del sexo en la ducha Sí El otro 2% El otro 2% Sí Aún no está en la cárcel ¡Joder, hijo de puta! ¡Tomo! ¡Por favor! Ahora que la pienso Con todo esto Todo esto del COVID ¿Habrán disminuido las muertes por hambre en África? ¿Por qué? Entre que se mueren por COVID Y se alimentan de los cadáveres ¡Han salido los beneficiados! ¡Pero no! ¡Pero! ¡Los niños! ¡Tomo! ¡Piénselo niños! En la vida En la vida hay dos tipos de hombres Sí Los machistas Sí Y los que limpian Friegan y hacen todas las cosas que hacen las mujeres Los géneros son como las torres gemelas Los géneros son como las torres gemelas Sí Los géneros son como las torres gemelas Antes eran dos Pero ahora es un tema sensible ¡SENSIBLE! Choco, 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 chaca, chaca, yo también Siempre digo que no hay tren así Cuando pasa en la estación del Pirulín Ahí viene el tren de chocolate ¡Bien, choco, choco, choco! ¿Qué pasa en la estación del pilulado? ¡Bien, ch marque en el video de NLUKτε Si te pierdas los nervios gemelas